¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis, chavales? Espero que estéis muy listos en un nuevo video Estamos aquí en el nuevo video Estamos aquí en tu casa Bueno, episodio número 3 Que no lo voy a poner en episodios Pero bueno Bueno, esto es lo que hicimos en el episodio anterior Y hoy vamos a hacer una cosa tal que Arreglar esto Como decimos Bueno, vamos a hacer hoy una cosa llamada ambigravada. Ah, chimenea. Me ha costado un montón, eh. Bueno, pondremos así. Con esto sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos. Vamos a hacer. Y ponemos justo aquí otro. Vamos a hacer. 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 Espero que esto se puede mejorar más, ¿eh? Ojalá, pues ya está. Ya hemos hecho una mezcla chimenea. ¿Sabes? Espero que os haya gustado, like favoritos. Y si no está ahí, hasta luego. Ay, mucho. Hasta luego. ¡Adiós!